Seguimos. En Estados Unidos, primer acto electoral juntos de Joe Biden y Kamala Harris desde que fue designada formalmente como candidata demócrata a la Casa Blanca. Ha sido en Pittsburgh, en Pensilvania. Ambos han defendido a los trabajadores de la industria del acero estadounidense amenazada por la competencia de países asiáticos como Japón. Gemma González. Ha sido su primer acto juntos desde que Biden renunció y Kamala Harris aceptó oficialmente ser la candidata demócrata. A dos meses de las elecciones presidenciales y con las encuestas a favor, Biden ha asegurado que elegir a su vicepresidenta será la mejor decisión que puedan tomar los estadounidenses. Fue la mejor decisión que tomé como presidente de los Estados Unidos. Estaba viendo algo que me enviaron cuando le pregunté a Barack. Barack me eligió como vicepresidente porque sabía que podía ser presidente. Sé que será una buena presidenta. Lo sé. Palabras de Biden en un mítin en Pensilvania. Estado bisagra, clave para el resultado electoral. Harris, por su parte, y ante un grupo de trabajadores, ha pedido no relajarse con las encuestas ni olvidar lo que se juegan en las elecciones de noviembre. Quiere imponer lo que en realidad sería un impuesto nacional a las ventas. Lo llamo el impuesto nacional a las ventas de Trump sobre productos de uso diario y necesidades básicas que le costaría una familia estadounidense típica. Los economistas han dicho que sería de unos 4.000 dólares al año. Donald Trump, por cierto, publica este martes un nuevo libro. Se titula Safe America. En la portada, su foto con el puño en alto tras el intento de asesinato en julio. El libro cuesta casi 100 dólares, casi 500 si se elige el ejemplar con firma, aunque esos ya se han agotado en la preventa.